Es muy lamentable y esto hace quedar mal a nuestra ciudad. ¿Cómo es posible que se grite en el aeropuerto que el que tenga carnet de identidad cruceño que no venga a Tarija? Lo digo como tarijeño, todos nosotros, todos los bolivianos, cambas, collas y chapacos, podemos venir a Tarija las veces que queramos. Y no puede ser que hayan grupos extremistas que le diga a la gente el que tenga carnet cruceño que no venga. El alcalde de Tarija, Johnny Torres Terzo, lamentó que militantes del Movimiento Socialismo hayan actuado de esa manera con la visita de Luis Fernando Camacho y pidió disculpas a los cruceños. A toda la ciudadanía y a toda la comunidad cruceña y oriental que vive en Tarija, les pido disculpas, porque un grupo de extremistas diga esa clase de cosas. No somos los tarijeños los que decimos eso y a nosotros todos nos conocen. Todos nosotros los tarijeños somos gente cordial, amable, que siempre recibimos bien a las personas. Entonces, no es el pueblo tarijeño, son unas cuantas personas que tienen otra clase de fines diferentes a lo que nosotros los tarijeños somos. En la misma línea, el gobernador Oscar Montes calificó de vergüenza el accionar del MAS y pide cesar con estos actos bochornosos. Y con insultos, con improperios, con actitudes totalmente agresivas, ir a tomar el aeropuerto, no permitir el ingreso de gente boliviana que es de otro departamento, me parece que se le está pasando la mano a alguna gente del MAS. Y eso, lejos de ayudarle, lo va a perjudicar enormemente, no solo en este momento al presidente, sino también en el futuro. Yo creo que el gobierno tiene que calmarse, tiene que dar tranquilidad primero a su gente y dedicarse a resolver lo que la gente quiere, que es soluciones a la crisis económica, soluciones a la crisis de salud. Gracias.